y hoy en miércoles de sneaker tenemos un tenis icónico muy 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 icónico que viene que ha roto todo desde el 85 tiene más de 30 años rompiéndola en el mundo del básquetbol y de los sneakers y lo tenemos por primera vez en el canal y es obviamente un jordan 1 y bueno la historia comienza así estas son las primeras air jordan jordan 1 tenemos este modelo que es de mujer el cual vamos a reseñar el día de hoy su colorway o su nombre como aparece aquí lukey green y vamos a ver un poco de historia y porque el nombre primero jordan la marca jordan o jordan brand como la podemos ver aquí nació en 1985 con el primer tenis de esta marca que fue diseñado por peter moore peter moore diseñó este tenis para convencer a michael jordan de que se quedara con nike porque estaban tras de él converse y adidas entonces diseñaron un tenis diferente le prometieron que va a haber un tenis solamente para él el cual iba a ser este este modelo el uso en 1985 en el concurso de las clavadas y de ahí empezó a utilizarlo el primer color que salió se los voy a poner aquí fue el rojo con negro también llamado el bad o prohibido porque porque en ese tiempo los tenis tenían que ser por regla de la nba un 51 por ciento blancos y tenían que combinar con el uniforme del equipo obviamente al ser negras y rojas las zapatillas no combinaban y no cumplían ese entonces cada que jordan salía a jugar con ellas la nba lo multaba con cinco mil dólares los cuales nike los cubría entonces así fue como nacieron la historia de las jordan 1 y vamos a este color este color en verde se le llama lucky green justamente por otra cosa que tienen las zapatillas la historia que hay detrás de ellas era el año de 1986 michael jordan pues tenía un año de ser el novato de haber entrado a la nba de haber sido el tercero en ser escogido del draft y nike había apostado todo por él y en el playoff en los playoff contra boston él rompió el récord de mayor número de puntos en un partido de playoff marcando 63 puntos algo que la river que era uno de los mejores jugadores en ese momento y el icono o la bandera de los boston celtics dijo y exclamó lo voy a leer literal he visto a un dios disfrazado de jugador de baloncesto después de dos prórrogas y 63 puntos chicago perdió contra los boston celtics por 135 a 131 y bueno de ahí es donde viene este color este color web en verde estos tonos en verde recuerdan obviamente el equipo es los celtics los boston de los boston los boston celtics si con estos tonos en verde y blanco si vemos el air wing o el logo de aquí de jordan tiene unos tonos rojos podemos ver la parte de atrás también como trae una banderita de chicago si y si vemos en la lengüeta vamos a ver el nike air también con unos tonos en rojo esto es recordando a chicago que no se les olvide que fue en chicago y con el equipo de chicago quien rompió esto jordan pero por eso lleva este color este modelo este modelo salió solamente para mujer entonces recordando ese partido algo que tiene muy lindo este calzado es la plantilla si vemos la plantilla va a recordar perfectamente y se van a dar cuenta que es igual a la del garden el garden es el estadio de los boston celtics entonces como vemos es una duela si donde juegan el baloncesto y podemos ver que este tenis está cargado de pequeñas cosas que nos recuerdan ese día contra quien se jugó donde se jugó y donde se hizo historia igual que este tenis la piel es de excelente calidad es una piel súper suave pero a la vez resistente muy linda todo está hecho en piel lo único que no tenemos es el sur el sur está hecho en plástico podemos ver cómo viene con este etiquetita también en piel donde nos dice nike air vamos a tomar este calzado y vamos a ver cómo esta parte está sin costura y podemos ver muy bien también la parte interior de esta piel como está tratada entonces suela podemos ver es una suela negra con el patrón clásico de los jordan 1 una media suela en un color un poco más no es blanco completamente es como un color crema muy clarito tenemos los tonos en verde con algunos en blanco y unos vivos en rojo recordando que es de chicago como pueden ver es un tenis cargado de historia que es lo importante de muchas de estas cosas y de los colorways que vienen hay que ver de dónde vienen y no nada más el que sean bonitos o no nos pueden gustar o no pero cuando aprendemos un poquito la historia del calzado nos van a gustar todavía más también podemos ver las agujetas son unas agujetas planas redondas en color negro y como vimos este es en un sintético como una tela un nylon algo muy lindo y un detalle muy lindo es que estos tenis vienen no con uno sino con dos pares extras de agujetas para poder nosotros hacer algunas combinaciones diferentes poder personalizar nuestro calzado si queremos que sea el negro neutral que combina muy bien un verde recordando un poquito a boston o un rojo recordando chicago o quizá podemos combinarlos los dos espero que hayan aprendido algo el vídeo de hoy muchas gracias que se han aprendido algo el vídeo de hoy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.